A todos y a todas las presentes un saludo muy especial en un acto que tiene que llenar de esperanza, de admiración también y de gratitud por lo que significa ahora con estos nuevos patrulleros y patrulleras la entrega de una vida al servicio de los demás y asumiendo todos los riesgos como ocurrió hace ya casi cuatro años con el intendente Jorge Armando Selly Macías o como ocurrió hace tal vez cuatro días con el patrullero Einer Joel Loaiza en Bogotá Llegar hasta el sacrificio en cumplimiento de un juramento que es la demostración además, tiene que ser la demostración de una convicción un juramento ahora asumido por los nuevos y las nuevas patrulleras para ser cumplido un juramento según el cual han prometido ante sus mandos, ante el director general de la Policía Nacional, ante sus familias, ante la sociedad, ante sus compañeros han prometido proteger al débil, ayudar al desvalido, educar al niño y ejercer con justicia la autoridad. Y esto es también porque igualmente se han comprometido a trabajar de manera permanente por mantener la tranquilidad, la seguridad, la salubridad pública impedir que sufra mengua el imperio del derecho y esta no es una promesa de palabras esta tiene que ser una promesa de realidad una promesa de conducta, de comportamiento decía el general Salamanca ahora de la necesidad pero también la seguridad que tenemos que en todo el trabajo que ustedes desarrollen señores y señoras patrulleras la integridad tiene que estar en el centro de ese comportamiento y es la integridad que implica resistir a una tentación permanente en nuestro medio a esa que mencionaba el general Salamanca del dinero fácil oportunidades en las que tal vez nadie se dé cuenta pero aquí no es que alguien se dé cuenta aquí es lo que en la conciencia en el espíritu en la convicción de cada uno significa ceder a esas tentaciones a las que estamos todos sometidos de manera constante pero frente a las que sólo la convicción esa convicción esa convicción que fortalece nuestro espíritu pero también porque tenemos una responsabilidad especialmente con nuestros más cercanos con nuestros padres con nuestros hijos con nuestras esposas o esposos con nuestros amigos es un comportamiento que aún en la soledad de la posibilidad de ser realizado tiene que ser rechazado porque tenemos conciencia ética y esto que tiene que ser siempre más y más fomentado introyectado en cada hombre y mujer de la policía nacional esa conciencia ética es la que ha permitido la que permitirá la que dará lugar a que la policía nacional alcance los más altos niveles de aceptación de favorabilidad en los términos en que publican siempre las encuestas y aún sin las encuestas que en la realidad en toda la población a la que sirven y aquí es también el otro elemento que está en el juramento de hoy somos servidores y aquí ustedes hombres y mujeres patrulleros que hoy se incorporan a prestar ese servicio a la sociedad ese servicio a la comunidad tienen por esa sola condición también otra responsabilidad adicional una responsabilidad vinculada a lo que mencionaba antes naturalmente vinculada al comportamiento ético que implica ser además referente ético para esas comunidades a las que van a servir a las que sirven en general hombres y mujeres de la policía que cada hombre y cada mujer en nuestra sociedad encuentre en el policía en la policía cercana a ese hombre o a esa mujer a esas comunidades encuentre un ser humano no sólo íntegro sino también confiable respetuoso de sus derechos respetuoso de las garantías constitucionales que son finalmente para garantizar ese disfrute de derechos como dice la constitución que está constituida la policía como el cuerpo civil y en esto de lo que significa el aproximarse al otro el acercarse al otro para servirle seguramente se encontrará también la mayor satisfacción y es acercarse al otro para servirle con todo el sacrificio que implica con la dedicación que se requiere pero siempre con la certeza de que en ese cumplimiento del deber nos formamos nos formamos nos fortalecemos pero fundamentalmente construimos contribuimos cada uno cada una de nosotras contribuimos a la formación a la formación de una sociedad en la que impere la cultura de la legalidad la convivencia las capacidades de desarrollo de progreso vivir con seguridad gracias a las acciones a las actuaciones al cumplimiento del deber que implica el trabajo que cada uno y cada una de ustedes realiza en esto en la insistencia de ese compromiso especial sobre dos pilares que hemos destacado desde el inicio de la gestión del presidente Gustavo Petro el absoluto respeto por los derechos humanos y el compromiso también indeclinable contra la corrupción en ese respeto por los derechos humanos lo que significa también el especial relacionamiento y mucho más patrulleros y patrulleras cuando son la cara cercana de una institución respetable digna que trabaja siempre también por fortalecerse por fortalecerse no sólo en cuanto a sus capacidades sino también por fortalecerse espiritualmente por resistir todas esas tentaciones que mencionaba el director general que esa manera de aproximarse entonces al otro respetuosa garante de derechos signifique para todas las comunidades en las que ustedes desempeñen las labores la confianza la seguridad la certeza de que están con un policía con una policía amiga que les está brindando seguridad que los protege pero también en esa relación con las comunidades y quiero destacar resaltar este aspecto fundamental en el que está empeñado el general Wilhelm René Salamanca en el que está empeñado el gobierno nacional en el que está comprometido también el ministerio de defensa la absoluta integridad trabajar porque cada hombre y cada mujer comprometidos con la integridad comprometidos en enfrentar la corrupción en todas sus manifestaciones sean pues el referente para esas comunidades a las que prestan su servicio y que esas comunidades igualmente agradecidas por la entrega que implica el trabajo de ustedes sean también para ustedes mismos para ustedes mismas garantías de seguridad en la prestación de ese servicio felicitaciones pues a todos y todas ustedes patrulleros y patrulleras muchas gracias gracias